...donde estés, todo nuestro apoyo, estamos orgullosos de que todos vosotros y vosotras hayáis sido nuestros alumnos y que estáis en primera línea dando la batalla en la calle contra todas estas leyes reaccionarias. Los profesionales también estamos en contra del ALONCE, que es una ley que lo único que se ha diseñado es para doctrinar en las ideas conservadoras, para privatizar, para desregular el trabajo de los enseñantes. Estamos en contra también de los decretos de 3 más 2, que son otro paso más, para convertir los servicios públicos en un negocio. Tenemos que exigir... Si se puede y lo vamos a conseguir. Tenemos que exigir a los grupos parlamentarios que cumplan los compromisos y que den los pasos necesarios y posibles para derogar estas leyes odiosas. Y también derogar la ley Mordaza, que está convirtiendo en presos políticos a trabajadores, a jóvenes y a parados. Y derogar las reformas laborales que están convirtiendo el trabajo en esclavitud. Volveremos a una calle apanada a la derecha social y política que se realma. Nos veremos en mayo en las marchas de la dignidad. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva el patrón de la RIF! ¡Obreros y estudiantes! ¡Unidos y adelante! ¡Obreros y estudiantes! ¡Unidos y adelante! ¡Unidos y adelante! ¡Obreros y estudiantes! ¡Unidos y adelante!